Cachis, Cachis Cachis, Cachis Mi destinita me anda diciendo, mi destinita me anda diciendo Contigo gordo, Cachis, Cachis Bailo a la danza, Cachis, Cachis Contigo gordo, Cachis, Cachis Bailo a la danza, Cachis, Cachis Cachis, Cachis Esa chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quieres, Cachis, Cachis Bailo a la danza, Cachis, Cachis Conmigo quieres, Cachis, Cachis Bailo a la danza, Cachis, Cachis Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches Todas las noches, canches, canches ¡Te ves el cuadro! Canches, canches ¡Ja, ja! ¡Siebre aquí, siempre aquí! ¡Vamos! ¡San! Esa chiquilla no tiene novio Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches Pero ya sabe, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches Las señoritas cuando se casen Las señoritas cuando se casen Día y de noche, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches Día y de noche, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches Mi abuelito con mi abuelita Mi abuelito con mi abuelita De vez en cuando Cachis, canches, canches, canches Bailan a danzar, canches, canches De vez en cuando, canches, canches Pero muy de vez en cuando Cachis, canches Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando Está rica danzar, canches, canches 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 Cachis, canches Cachis, canches Cachis, canches Cachis, canches Cachis, canches Gracias.